Con base llena, conecta de hit Y ahí Vienen dos para los reyes Que ganan ahora el partido Cuatro carreras de golfeo Ahí está produciendo el dominicano Y la gente celebrándolo acá en el Tropicana Field Hogar de los reyes de etapa Cierra del sexto episodio Donde el equipo de los reyes Ha logrado fabricar tres puertas Y eso le ha permitido Conseguir Una ventaja cómoda En un juego donde a los Tigres de Detroit Se le ha hecho difícil hacer carreras Ahí está el batazo De Siri Que fue El que Trae esas dos Para ir asegurando el partido Sigue la amenaza Corredores en las esquinas Hay dos outs Cuidando a Siri Y el agucheo de la gente El turno es para Christian Betalcourt El panameño Que ha jugado con las águilas Las estrellas Los toros Y ha reforzado otros equipos El round robin Bueno, ahí va José José Y se robó impunemente La segunda almohadilla Dejoceando el dominicano Stolen base Ahí está señores Estas son parte de las incidencias De este partido Este es el primer Stolen base De este Stolen base Número 1 Y warming up En el tercer partido De las grandes ligas Ves de Tampa Víctor de Donel Grúj por ustedes Cuídense El mejor también Bye bye Cero Cero